Mi hijo pudo haber perdido su mano si no hubiéramos hecho algo, si no hubiera entrado en cirugía. Iniciamos esta mañana con una importante advertencia para nuestros residentes del valle. Un bebé tuvo que ser sometido a cirugía luego de una picadura de mosquito. Rápidas acciones de su madre, quien dice, solo siguió su instinto, permitieron que médicos pudieran evitar que la situación empeorara. La familia radica al norte de Harlingen, en donde las recientes lluvias provocaron inundaciones durante días. Las condiciones perfectas para la propagación de zancudos, el piquete en la mano del pequeño de 16 meses, era tres veces más grande de lo normal, por lo que al ser atendido, médicos dictaminaron que es alérgico a las picaduras, lo que le causó una reacción. Autoridad de Harlingen y el condado fumigan el área desde el inicio de las inundaciones, pero se cree que el problema de zancudos podría persistir durante más de cinco semanas.